y qué pasa polimos como estamos estamos otra vez en guadala inc para continuar no recuerdo bien dónde lo dejé historia de juegos que fue el último que hicimos a la lo de bacterias vale el con de pato la va pedos luminosos que yo creo que ha sido el mejor hasta ahorita 7.25 y este 7.75 la verdad sí tenemos los temas de juegos un poco jodidetes vamos a ver qué nos dan escuela películas de investigador vamos a ver un juego me la voy a jugar noticia dentro de dos meses la g64 vale que no un juego veo que han visto los vídeos solo que no han comentado por favor comenten no sean así de aquí rogando por atención a ver primero qué tema vamos a seguir con la evolución yo creo no pero pero no 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 recién sacamos una así usar una mascota virtual simulación claro para la pc que se llame fursio así como como furby pero no que sea para todos vale el 2d claro que sí jugabilidad un poquito de motor bueno un poquito y misiones nada algo así a ver qué tal vale la inteligencia artificial aquí es muy importante creo el diseño de nivel también y los diálogos no creo porque igual no es tanto de la historia a otra cosa espero que este vídeo un poquito de bebida espero que este vídeo se vea un poquito mejor que los demás por la renderización espero que sea como la parte 2 que pueda ponerse en 720 ah y pronto estaré subiendo algunas algunos vídeos de league of legend no van a ser partidas en sí porque ahorita no me quiero centrar tanto en subir una partida completa los fabricantes de hardware de todo el mundo vamos a se declararon bancarrota la gobodora ha sido incapaz de ofrecer una alternativa de calidad y se ha ido a forzar a cancelar la problema más efectiva del mercado bueno no quiero subir partidas completas porque a veces me me enfoco mucho en el juego y me quedo de no hablo casi nada si trajeré alguna así completa sería más que nada de cachondea acá y no sé ya un poco más de broma y de eso pero si voy a subir un poquito de recopilaciones de algunas jugadas que tengo ahí guardadas que por cierto jugué con probé el varón replay y la verdad me va perfectísimo y me encanta con la facilidad que tienes para grabar y para que no te de lag y todo eso me gusta mucho qué te hagas del juego de furcio mínimo uno ocho, dame uno ocho buen juego, hijos de puta hijos de puta este sí, ah, ándale, ah, y tú sí informes game, ya voy a comer su revista oh, game hero también, este último es un hijo de puta ándale, me he pasado el día jugando, le gustó ala al game star game, te odio y seguro no vendes nada y nadie te quiere vale vamos a generar un reporte del juego de hecho no sé por qué mi personaje lo puse güero si yo no soy güero bueno, tan güero tengo el pelo un poquito castaño claro eso en verano causa orgasmos en la playa historia, misiones, parece no ser muy importante como decía Consciencia, vale ahora vamos a buscar un contrato laboral porque hay que currar no vamos a vivir de videojuegos vamos, como te rasques la cabeza, como te rasques la ca... ven lo que hizo joder, te voy a bañar con cloro, hijo de puta sí, claro, ya perdiste los... vamos a investigar quiero encontrar ese... no, escuelas no, películas no sé para qué, nunca voy a hacer un videojuego de películas porque aparte de que son malos, son malos ah, ahí está, no pregunten qué estaba haciendo furcio ha salido del mercado bueno, nos mantiene a flote, es lo que me interesa con éxito películas, vale vamos a... investigar otra cosa 38 aún no sé para qué sirve esto de juegos casuales cuando lo jugué en beta no... no entendía mucho de ley uy, vamos a hacer un poinix ride, claro que sí puta que ese juego era bueno bueno, sigue siendo bueno joder, para los viejos de mi canal se acordaban que con ese juego empezaba vamos a hacer un juego de evolución, no, 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 vamos a... a lanzarnos con uno de zombies para todo mundo que sea de acción zombies y acción, vale un tipo de rising ahí mmm... muerte total porque sí para qué es que no me gusta ninguna de estas vamos a mandarlo para la 3 bueno, aunque no tiene mucha popularidad ya y me da miedo que la saquen del mercado pero como no han anunciado ninguna consola nueva vamos a... a seguir aunque no tenga mucha popularidad la consola me gusta ufff bueno, como es de acción lo voy a dejar así a ver qué tal que no tengo recomendaciones, a ver... ah, vale, diseño de nivel mucha como es de acción ehh... no sé si ponerle diálogos me vamos a poner poquito algo así y así sale mal, pues ya creo que al revés, eh creo que la inteligencia artificial tiene que tener mucha igual a lo mejor es un fracaso, pero lo intentamos diseño de mundo y sonido no tacto a ver qué tal voy a sacar una nota de 4 ya lo presiento, voy a sacar una nota de 4 voy a sacar una nota de 4 joder, tío la vida del programador bueno, yo no sé cuál es la vida del programador porque sería no afeitarse y comer comida rápida todo el día no sé ujuy, desencriptar eso es una oferta muy especial hace poco nuestros agentes pidieron prestar a cierta información que te puede ser útil en caso de... sí, vale a esto yo siempre le digo que sí fantasía fantasía ahhh se viene pokemon se viene pokemon se viene pokemon 4 pon un 4, vale ah, vale un 5 6 y 2 no, no trae una pérdida de tiempo no, cada vez nos bajo un 2 jajaja me ponen ahí un 0 y no lo compren a la mierda todo a la mierda todo voy a hacer pokemon ya tengo el género de fantasía y ya con eso ya miren, ya o sea, ya eh, voy voy a tirar todo por la ventana y me voy a hacer millonario, eh Ben ha dicho un anuncio a loasis, algunos de los juegos que ya se han anunciado para la consola sugieren que esta se dirija a un público más adulto hacemos un juego porno jajaja te imaginas ahí en la clasificación un juego triple x ah, adulto que le quieres meter físicas físicas de tetas ahí rebotando todo el día en la cara y con 3D ahí en el Oculus Rift inteligencia y PC lo sabía, es muy importante acción TES adecuada buena, adecuada, vale no fue tan bueno pokemon joder ven en la descripción les voy a poner el link de la canción de pokemon no, no, cual fantasía, donde estaba fantasía, ven nomas donde la tenía fantasía, rol game link game link claro que sí claro que sí, porque me la suda todo bueno, para jóvenes o sea ya, el primer pokemon, así, tal cual nada de rojo ni no, pokemon pokemon ¿eh? o sea me lo sé a parar de hecho yo he jugado todos los juegos de pokemon ahorita todavía no puedo jugarlos que salen para 3DS porque simplemente no lo tengo el juego la consola digo el pokemon x pero vi las guías, vi videos y todo eso igual me gusta mucho de hecho sigo mucho a Polavor vi todo el día que hizo de pokemon y joder así es lanzar la nueva plataforma oasis no vamos a hacer ningún juego así, así lo digo ningún juego parece puta oasis fuerte en el infierno muerte total vale, no fue tan éxito de hecho tenemos un pérdidas en dinero, pero vamos pokemon era la esperanza del mundo más que Final Fantasy y todo eso que saque antes ujo ujo también subí de nivel yo soy nivel 3 soy paladin vamos, puros 10s ya gimme more gimme more biches ¿en serio? hijo de puta hijo de puta para ser el primer pokemon no esta nada mal pokemon digo no hemos sacado notas de 8 eso me preocupa 7.5 al menos estamos recuperando un montón de dinero anda pokemon ha alcanzado un récord en venta de la compañía con 50k de unidades vendidas o sea 100k, 100k, 100k vamos, 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 vamos si se puede 100 fantasía, rol es una muy buena combinación gráficos parecen ser muy ¿los gráficos? ¿en serio? me lo cambiaron antes era el diálogo en el rol de fruta a uno a uno nos vamos a cambiar de oficina eso era de que mudarnos a una oficina más grande y tener empleados y todo eso para uno 100, vamos, 100k, vamos yo se que quieres dármelos espera, vamos a investigar que tenemos para investigar motor de juego vamos a hacer nuestro motor de juego antes de ir 100, vamos 100, 100, 100 100k bitches récord de venta 100k de negras vendidas yeah entonces los diálogos los vamos a dejar a la mitad en el siguiente pokemon tutoriales joder investigar mmm como nosotros nos vamos a enfocar más a los juegos de rol vamos a investigar por ahora mundo abierto a sacar acá un world of warcraft o un diablo investiga puta para eso te pago bueno le pagan a él verdad quiero mandar un saludo a mi mamá y ya ahhh contrato laboral ya no confío en ti eh ya no confío en ti güerito ¿como? ¿como? ¿en serio? ¿en serio me haces eso? ¿en serio? te quedas sin comer sabes que voy a agarrar este puto auto y te lo voy a extraer en la cabeza así eh, así como lo oyes joder joder vamos a hacer el jueguito de evolución otra vez simulación y obviamente ese ese for the rule ¿se va a llamar? se va a llamar microbio no sé ni escribir para todos vale 2D todavía ya que hagamos nuestro motor de juego vamos a hacer el 3D si se puede claro Co-habilidad Nada Motor No sé que tengo Que a veces no me gustan mucho las Las La música de algunos juegos Con juegos League of Legends Y de hecho este juego lo tengo ahorita con música En los altavos pero no importaría pagarla Ya que la tengo en el stereo Gráficos Diseño de mundo, sonido Un poquito más de sonido Ya que vamos a meter sonidos básicos La música de Pokémon también a veces No la escucho para nada Sobre todo músicas de este tipo O sea no músicas que digas Final Fantasy y todo eso que Joder te la pasas un buen rato Acá como en meditación Escuchando un poquito de música Pero la de Pokémon Dios O sea Entra un pueblo Ya que bonito La 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 Pero ya después de 3 horas Después de matar al líder del gimnasio Entra al centro Pokémon Oye ya te cansa Ya lo mejorado Eso lo tengo que investigar Hablo de la nueva oficina Que no Quiero tener al menos 3 millones Antes de mudarme ¿Quedo tener reporte de juego? Bueno todavía no Porque no tiene calificación Un 10, un 10 Vamos, vamos EA Game Estaría orgulloso de mí Toma puta Uh, nuestro primer exitazo Vamos Dame una media de 9 Anda, anda 9 Joder Ahora si vamos a generar el reporte del juego 9.75 eh 9.75 eh El jodido microbios El jodido microbios Nos tiene Eh Uh El test La super test Los fans de todo el mundo Llevan tiempo esperando este momento Y todo apunta a que no Quedarán decepcionados Claro que Esa fue la primera consola que yo jugué Por si acaso no estoy tan viejo Historia y misiones parece muy importante Para este tipo de juegos Ah, no será Ah, vale El último juego de Guadalain Ha recibido críticas muy positivas Informate Game Ah, le ha dado un 10 Diciendo Mi nuevo favorito Si Guadalain sigue innovando así Podría convertirse en uno de los favoritos De los aficionados Y con ese Exitazo que acabamos de tener Gente Lo dejamos hasta aquí Y Eh Muchas gracias por el apoyo Denle me gusta Comentar Sobre todo comenten Y Vale Y si quieren dejar alguna Sugerencia De hacer un juego O algún consejo Bien recibido Y gracias Adiós